Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre y que me tienen que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Querida Por lo que quieras tú más ver Más compasión de mí tú te Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Yo no puedo ni te quiero Olvidar Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Y quiero beber de sus labios El agua del agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puede ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre aderemente bailarás toda la noche ahí Vamos a Noa Noa, Noa, Noa Tu mariachi son de México, sí Aén